Quiero que me digas que me amas Me imagino que me debes hasta rodeando por mentiros Adiarte no puedo Pero si me duele mucho que no me hayas dicho la verdad Bardo yo siempre quise hacerlo Pero me daba miedo ¿No te importa que sea pobre? No me importa nada De todas maneras quiero explicártelo todo Solo prometeme que no me hagas volver a mentir Ya que todo se aclaró Y la verdad salió la luz Voy a pedirte permiso para llevar a la novia al DF ¿Para qué? Solo hasta el día de la boda Necesito comprar unas cositas Nos vamos de viaje Calma Es lo único Lo único que tengo Si quieres hallaban la moto para mí me dejan en paz No No es tu lana por lo que venimos Venimos por ti ¡Súbelo! Flojito y cooperando, güerito Ramón, por favor, espérame Déjame explicarte ¿Explicarme qué? ¿Qué? ¿Que tu padre y la gente de ese mundo Creen que tienen el derecho de decidir y dañar la vida de los demás? No, Ramón, es que yo Que pueden manipular la ley así, como se le dé las ganas y que le pase nada Ramón se equivocó Mi papá pensó que me estaba protegiendo ¿Protegiéndote de qué? Estaba protegiendo mi matrimonio ¿De qué? Pues de ti, de lo que siento por ti Mi padre estaba desesperado porque se dio cuenta que lo que siento por ti es muy fuerte Y pensó que cerrando para la cárcel iba a terminar con este amor Pues dime a tu papá que ya no se preocupe Que ya no te va a tener que proteger más de mí Ramón, por favor Ya, vete Catalina, vete Si hubieras sido sincera Si me hubieras dicho la verdad desde un principio quizá te hubiera entendido Pero no Te quedaste callada Porque tenía miedo que reaccionaras así No, tenías miedo de relatar a tu padre Tuviste miedo de que lo metieran a la cárcel Al lugar en el que debe de estar Por favor, entiendes, mi padre Yo no podía hacerle eso Pero yo era inocente, Catalina Yo no tuve por qué vivir Ese infierno ahí en la cárcel Tú no tienes idea de lo que es estar allá adentro Ya, Ramón Vete, Catalina, mejor vete y olvídate de mí para siempre Por favor, perdóname ¡Que te vayas! Dile a tu papá Que ya no se tiene que preocupar Jamás me meteré contigo Ni con nadie de ese mundo Conozco muy bien a mi gente Estoy muy orgulloso de eso Ellos me hacen feliz A ver, perdóname Vete Ay, no sean dramáticos Les va a ser muy bien estar separados Solo van a ser un par de días Mamá, pero estos días no han sido nada tranquilos Preferiría estar con Victoria Va a tener toda la vida para estar juntos Te juro que no puedo creer que me hayas perdonado Es como un sueño y... Sí, pero no quiero que vuelvas a dudar de mí Y nunca más tengas miedo a contarme nada Nunca más Eres maravilloso por entender Vamos, que se nos hace tarde A mí no me gusta volar de noche La voy a traer un día antes de la boda Pero con las joyas más bonitas Que la novia pueda llevar No, 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 no Papi, papi Ya llegó el gran día, papi ¡Levántate! Llegó el gran día Ya levántate Me voy a cambiar Levántate Hoy es el gran día Yo estoy tan emocionada como tú Por el casamiento de tu papi Pues qué bueno Porque hay mucho por hacer Voy a desayunar No, 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 eh Tienes demasiado entusiasmo Y comes demasiado A lo mejor el vestido ya ni te entra, eh Llegó el gran día El día de pagar por lo que nos hiciste Impostura Blanca, no sé siniestro La ca change Soy yo, Karina Necesitamos hablar Por favor, ábreme Voy ¿Qué pasó? Ay, Blanca, no sé qué hacer Estoy muy angustiada De verdad O sea Es Jorge ¿Todavía no sabes nada de él? No, no he escuchado nada y ya me estoy empezando por ir nerviosa ¿Saben algo de él en la mansión de los Altamira? No, no, ya pregunté y no se ha parado ahí en tres días Ay, los mismos días que tiene sin ir al restaurante Tampoco a tu casa No contesta el teléfono ni los mensajes No está enojado A mí me amenazó con decirle la verdad a Eduardo Pero nunca más volvió a aparecerse No, Blanca Algo malo pasó Yo lo siento en el corazón, te juro Algo... Algo pasó, amiga Hoy se casa a tu hermano, ¿no? Espero que cuando se case mi hermano me sueltes de aquí Pues mi jefa no me ha explicado bien el plan Y si yo solo sigo instrucciones ¿Quién es tu jefa? ¡Respóndeme, Pedro! Yo sé que eres una buena persona ¿Quién es tu jefa? Por favor, dímelo Cuando te lo diga No voy a cambiar absolutamente nada Respóndeme algo ¿Fue Blanca Guerrero ¿Quién te mandó a secuestrarme? Exactamente ¿Quién es tu jefa? ¿Quién es tu jefa? ¿Quién es tu jefa? ¿Quién es tu jefa en your Forum? En cola, luz compás